Romanos capítulo 8 Porque a los que antes conoció, dijo el apóstol Pablo, estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8, 29 Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Te damos gracias Padre por tu amor y tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder sobre nuestras vidas Gracias por toda bendición que nos has dado y que nos seguirás dando Señor, gracias por todo lo que ya hiciste en Cristo Jesús por nosotros Espíritu Santo, te damos gracias porque tu poder siempre está manifiesto aquí con nosotros Porque tú estás siempre con nosotros, no quiera que vamos, lo que hacemos, ahí estás tú Señor Gracias porque eres nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía Hoy pedimos Padre tu Espíritu Señor sobre nuestras vidas, esa unción gloriosa para que pueda haber revelación y sabiduría en lo que escuchamos En esta semilla, declaramos que se planta en nuestro corazón y dará fruto abundante Señor en el nombre de Jesús Declaramos que no regresa vacía, todo pensamiento lo llevamos cautivo Señor a la obediencia a ti Señor Jesús Declaramos que tenemos la mente tuya Señor para entender tu palabra Señor Así como tú abriste Señor el conocimiento y la mente de los discípulos Declaramos que a través de tu Espíritu nuestra mente está perceptiva Señor para entender tu palabra Para recibir tu palabra y para que fructifique cien veces más En el nombre de Jesús, te hacemos el Señor de esta reunión Amén Muy bien Romanos 8.28 dice que Nos predestinó, ¿a quiénes? A todo el que recibe a Cristo Jesús Lo predestinó Para que fuese hecho Conforme a la imagen de quien es usted Conforme a la imagen de Jesús, ¿verdad? Conforme a la imagen de Jesús Es decir, hombres y mujeres que vienen a Cristo Jesús son a la imagen de Jesús Es decir, tenemos características de Jesús Porque somos su cuerpo Debemos de operar como Jesús Porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra Somos Jesucristo mismo aquí en la tierra operando Y Él operando a través de nosotros, ¿me entiende? Entonces, la iglesia o el cuerpo de Cristo es el que debe operar aquí en la tierra Porque Jesús habita en cada corazón, en cada creyente Jesucristo mismo dijo, yo voy a regresar a vosotros Dijo, ¿verdad? Entonces, es decir, voy a regresar a vosotros Significa que iba a habitar en sus corazones Pero ustedes iban a ser uno con Jesús Y en esa unidad iban a comenzar a operar ustedes Tal como Jesús operó hace más de dos mil años En la época de Nuestro Señor Jesús Usted va a encontrar gran parte de la historia Donde, de qué manera Él operó Y usted va a ver cosas impresionantes Aún que no están ni siquiera escritas ahí Nuestro Señor Jesucristo hizo cosas impresionantes En su época Ahora actualmente Jesucristo hace cosas impresionantes Pero a través de su cuerpo Que es la iglesia que somos nosotros Los que hemos recibido Jesús Entonces, es importante que usted entienda Le hemos dado mucho énfasis a esta serie Con la finalidad de que nos quede plenamente convencido Usted quede plenamente convencido Todo lo que usted puede hacer Todo lo que usted es Todo lo que la Biblia dice que usted es Entonces, fíjese bien La idea principal de Dios ¿Sabe cuál fue la idea principal de traerlo aquí a la tierra a usted? De crearlo y de traerlo a la tierra La idea principal de Dios era Reproducirse a sí mismo Es decir, tener hijos Para que me entienda Reproducirse a sí mismo Era la idea principal de Dios Segundo Dios crea al hombre A su imagen Y conforme a su semejanza La palabra imagen Realmente representa que Es una copia El hombre es una copia de Dios No es Dios Sino es una copia de Dios Para que me entienda Es decir, en el sentido De que tiene características de Dios Características de divinidad Para que me entiendas Sin ser Dios El hombre Tiene características de Dios Es decir El hombre tiene autoridad El hombre es amor El hombre es paciencia Bondad Venididad Fe Mansedumbre Templanza Características de Dios De santidad Todo eso es el ser humano Porque Dios lo hizo a su imagen Pero Cuando lo hace a su semejanza Significa que debe tener características De cómo operó Dios Debe operar el hombre Esto es El hombre es un ser creativo Que puede operar aquí en la tierra Como operó Dios en el universo Fíjese bien Es importante volver a retomar Estos principios Ya habíamos hablado de ello Pero hay una Una nueva Adición Que El Espíritu Santo Nos ha dado Para que entendamos un poquito más La palabra de Dios El hombre originalmente Cuando originalmente Dios Creó al hombre Lo creó en espíritu En el cielo Eso la Biblia lo registra En Génesis 1.26 Creó a todos los espíritus humanos Dios Pero era necesario Que esos espíritus humanos Dios le diera Características propias de él Dios tenía que darle Características propias de él Para que operara como Dios Pero aquí en la tierra O sea En lugar de Dios Para que me entiendan No como si fueran Dioses Pues para que Le quede claro esto Y no No confundirlo Espero no confundirlo En pocas palabras Dios es el Rey del Universo ¿Verdad? Vamos a Génesis 1.26 Dios es el Rey del Universo Él lo crea Su imagen Le da características En su semejanza Similares a Dios Efesios capítulo 5 Versículo 1 Dice Ser imitador De usted de Dios Como un hijo Usted debe ser imitador Imitador de Dios Como un hijo amado Así dice ¿Verdad? Efesios capítulo 5 Versículo 1 Si recuerdan que lo leímos Usted debe ser Imitador de Dios Como un hijo Debe imitar A su papá Aquí en la tierra Usted debe imitar A su papá Dios Como un hijo de Dios Si se fija Regularmente los hijos Regularmente salen Parecidos al papá ¿No? A veces a la mamá ¿No? Pero Regularmente salen Parecidos al papá Pero en Características A través de su ADN Se retransmiten En los hijos ¿Verdad? ¿Si o no? Es decir Muchas características Humanas se retransmiten A los hijos En el parecido En la forma de ser En la forma de actuar Muchas veces En el mundo natural Dicen El papá era borracho Y el hijo también ¿Por qué el hijo Fue borracho? Porque imitó Lo que hacía su papá Cuando lo veía De chiquito Hasta en el biberón Le daba Ahí la cerveza ¿No? Yo conozco Muchos casos De eso Por ahí en Sinaloa Acá en Jalisco Yo sé que no No se daba mucho eso ¿Verdad? Pero Ahí en Sinaloa Daban mucho eso Algunos papás Ahí le daban A sus hijos ¿No? A tal lugar Que Una vez una niña Venía gritando En el carro Vámonos Vámonos con los plebes Así gritaban Ahí en Sinaloa Los plebes Son los jóvenes Vámonos con los plebes Y agarrarlos a patadas Gritaba una niña Borracha Que un papá Le daba Por ahí en el biberón Entonces Cualquier semejanza Con la realidad Es plena coincidencia Este Y eso hacíamos Los padres ¿No? Los inculcábamos Por un camino No correcto Y los hijos Eran imitadores De sus padres Regularmente el hijo Cuando veía a su papá Golpear a su mujer En el mundo Me estoy refiriendo Al mundo Las tinieblas ¿Me entiende? Hay dos mundos La palabra mundo Es la palabra Cuando se utiliza Usted escucha La palabra mundo En la biblia Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Hay una palabra Que se llama Cronos O cosmos Perdón Cosmos La palabra cosmos Que se utiliza En la biblia Para mencionar O traducirse Como mundo Representa realmente Un reino Un reino Un Algo que tiene Autoridad Un sistema Con autoridad Eso representa La palabra cosmos La palabra mundo Por lo tanto Dios dice Que amó al mundo Es decir Amó un sistema Que había Que se había Corrompido Para volverlo A restaurar Ese sistema En la biblia Habla de dos mundos O dos cosmos Que es el reino O el mundo De las tinieblas Como es el cosmos O el mundo Del reinado De nuestro señor Hay dos reinos En controversia Dos reinos En pleito Satanás Quiere apoderarse De la tierra Y Los hijos de Dios Como nosotros No queremos Que el diablo Estamos reprendiendo Al diablo Para que no se apodere De la tierra Entonces Satanás ¿Cuál es el objetivo Satanás Destruye al ser humano? Para fin de cuentas Decir Yo triunfé Así como la primer generación Cuando se destruyó La primer generación Satanás destruyó Los primeros habitantes De la tierra Nuevamente Nadan Dios hace una nueva generación Pero ya Imagen de Dios Para que actuaran En lugar de Dios Con características Que fueran E imitar A su padre celestial Por eso La diferencia Entre la primera generación Pereció La segunda Dios se aseguró De poder Crearlos a su imagen Y a su semejanza Tuvieran características Divinas Para que actuaran Con autoridad Con reinado Con dominio Con gobierno Para que no fueran Destruidos por Satanás El diablo Entonces Mire Hay una gran historia Al respecto a esto Que le estoy platicando A lo mejor Nunca lo había escuchado Pero la Biblia lo registra Entonces La idea Original de Dios En Génesis 1.26 Génesis 1.26 Dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y el objetivo principal De Dios Era que señoreara Significa que dominara Controlara Tuviera Autoridad Sobre la tierra Y no nada más Sobre la tierra Sino sobre los seres vivientes En la tierra Porque así la Biblia Te lo registra Ahorita lo vamos a leer Sobre los seres vivientes Sobre la tierra ¿Cuál era la idea Mucho bueno ¿Cuál era la idea De Dios Al crearlo Usted Muchos dicen Es que Dios Me creó Para adorarle Usted se le va A un sistema A una congregación O otro lado Y le pregunto ¿Para qué Lo creó Dios A usted? Y a lo mejor Usted va a contestar Pues la mayoría Regularmente Denominados Cristianos O que se denominan O se les Llaman Cristianos La mayoría Le va a contestar Usted Usted fue creado Para adorarle Y eso es una mentira No es cierto eso La Biblia dice Que usted fue creado Para tener Dominio Señorío Y reinado Sobre lo que Dios Le dio Eso dice la Biblia Genes 1 26 La idea original De Dios Era crearlo Para que usted Señoreara Sobre la tierra Y lo que se mueve En el ambiente Llamado tierra Incluyendo los aires Que O la Atmosfera Para que me entienda Que incluye el planeta tierra Era la idea de Dios Lo creó Para que usted Señoreara Mire La idea original De Dios Es decir Voy a ser una familia Dice Dios Pero voy a ser una familia Espíritus A semejanza mía Pero no nada más Voy a ser una familia Por hacer una familia Sino voy a ser una familia Y además Esta familia mía Los voy a enviar A colonizar Es más Les voy a crear Un planeta Para que ese planeta Lo colonicen Es decir Vayan y lo habiten Dominen Controlen Porque eso es lo que hace La colonización ¿Verdad? Cuando viene Este España A México Coloniza México Coloniza México Cuando viene Portugal A Brasil Coloniza Brasil España Coloniza no nada más México Sino creo que el Perú No sé si Colombia No sé si Por ahí otros países También latinos La idea De Dios De crear un planeta Era que el ser humano Fíjense Génesis 1 28 Dice Nos bendijo Y les dijo Fructificad y multiplicados Hay una frase muy importante Que dice Llenan La tierra Llenan la tierra Era la idea Principal de Dios Crear un planeta Para el ser humano Para que fuera el rey En ese planeta Y no nada más Le crea un planeta Sino le crea Un medio ambiente Similar Al cielo De donde veníamos Donde estábamos Para que Viniésemos A la tierra Algo llamado El huerto En Edén Es decir El mismo ambiente Del cielo Se lo trajo a la tierra Para que No nos saliéramos De nuestro medio ambiente En donde estamos Habitando ya en el cielo Entonces Él Hace todo eso La idea principal Es decir Bueno yo soy Un ejemplo Claro El Rey de Portugal Viene Coloniza Brasil Viene Y este A los Indígenas Por allá de Brasil Viene Los Coloniza Crea su propio Reinado En Brasil Pero sin embargo El rey de Portugal Dice Voy a enviar A mi hijo Para que se vaya A dominar A controlar A manejar Esa nueva Colonia Esa nueva Parte de Portugal Que se llama Brasil Entonces Dios Le da Totalmente Portugal A su hijo De tal manera Que su hijo Mientras estaba Con su padre Obviamente No tenía ese dominio Porque estaba Con su papá Y su papá Era el rey Pero sin embargo Ya lo envía A Brasil Y ahora El que domina El que debe Reinar El que debe Tomar decisiones Sobre ese lugar Llamado Brasil Es el hijo El que debe Tener dominio Y gobierno Y reinado Sobre Brasil Es el hijo Del rey Pero obviamente Que si él Era rey En Brasil Pero también Estaba dependiente Como una Colonia De Portugal Es decir Dependía de su papá Que era el rey Pero sin embargo Tenía Independencia Se podría decir Para manejar El país Llamado Brasil Es decir Para que hiciera Lo que quisiera Si estamos de acuerdo En eso A los que vinieron Colonizaron Regularmente ponían Un rey Y ese rey Era el que tomaba Decisiones En este En el lugar Donde venían A colonizar El rey Que vino O pusieron El hijo Del rey De Portugal Lo pusieron En Brasil Y él empezó A dominar A tomar decisiones De acuerdo A alguien Que podía tener Domino Y gobierno Sobre esa parte De la Ya colonizada De este País Portugal ¿Qué pasó Con Dios Nuestro Padre Celestial? Él hizo lo mismo Él hizo lo mismo Creó el planeta Tierra Lo envió A nosotros Nos envió el planeta Tierra En Adán Fue el primer hombre Que envió a la Tierra Nos crea Todos espíritus En Génesis 1 26 Pero manda Originalmente Un nombre La pregunta Sería Si usted Lo hubiera enviado En lugar de Adán Hubiera resistido La tentación Porque pudo Pudo haber sido Uno de ustedes Pudo haber sido Yo Pudo haber sido Benjamín Pudo haber sido Uno de nosotros Desafortunadamente Vino otro ser humano Que conocimos En el cielo Hace Más de 6 mil años Pero a él Le tocó Venir por primera vez Y la idea Que es A partir de ese hombre Comenzar A colonizar A dominar A reinar El planeta Tierra Pero no nada más Eso Fíjese Mire Vamos al Salmo 115 Salmo 115 Para que usted entienda Lo cual era La idea Principal de Dios Salmo 115 Versículo 16 Dice Los cielos Son los cielos De Jehová Y ha dado La Tierra A los hijos De los hombres Es decir La Tierra Nos las dio A los seres humanos Nos las dio A todos los seres humanos El planeta Tierra Nos las dio A nosotros Sin embargo Sin embargo Fíjese La idea Principal de Dios Y usted lo va a encontrar En el nuevo pacto Cuando nuestro Señor Jesús Habló respecto al Reino Cuando nuestro Señor Jesús Dice Arrepentidos Porque el Reino De los cielos Se ha acercado Eso representaba Que el Reino Que se ve O que había perdido Adán nuevamente Ya estaba otra vez Aquí en la Tierra El reinado Sobre la Tierra Ya estaba aquí Otra vez Adán Perdió ese Reino Pero Si vamos a Génesis Capítulo 2 Versículo 5 La Tierra Originalmente Fue dada Para el ser humano Para que fuera Colonizada Y fuera Dominada Y controlada Por el ser humano Hasta que se llenara El planeta Tierra Esa es la idea Principal Génesis Capítulo 2 Versículo 4 Estos son los orígenes De los cielos Y de la Tierra Cuando fueron creados El día que Jehová Dios hizo La Tierra Pero también Hizo los cielos ¿Verdad? Hizo la Tierra Y Los cielos Y si se fija No menciona Más planetas Para los que piensan Que existen Los extraterrestres A pesar De que El movimiento OVNI Es cierto Pero no existen Los extraterrestres Para que usted Me entienda El extraterrestre Que Puede existir Aquí en la Tierra Es usted mismo ¿Sabe que usted es Extraterrestre? ¿No se ha visto En el espejo? No es cierto ¿Por qué somos extraterrestres? Porque Somos habitantes Del cielo Venimos del cielo Pero estamos aquí En la Tierra ¿Me entiende? Extraterrestres Porque somos seres espirituales Cuando usted se vaya Con Cristo Se va a ir al cielo Y nuevamente Regresa a reinar Sobre la Tierra Dice la Biblia Mil años Es decir El planeta Tierra Siempre vamos a habitar En el planeta Tierra Para que usted me entiende Pero una Tierra nueva Y un cielo nuevo Así dice la Biblia Es decir Usted no fue creado Para habitar en el cielo A pesar de que Es habitante del cielo Usted vino para Fue creado en el cielo Para que colonizara Este planeta Tierra La Tierra fue hecha Para nosotros Para usted mismo Fue hecha A pesar de que Usted es un habitante Del cielo Dios lo envía A la Tierra Con la finalidad De que usted viva En la Tierra Disfrute la Tierra Y esa era La idea principal Génesis capítulo 2 Versículo 5 Y toda planta Dice Dice Toda planta del campo Antes que fuese En la Tierra Y toda hierba Y toda hierba Del campo Antes de que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho Llover sobre la Tierra Ne había hombre Para que la labrase Es decir Dice Estos son los orígenes De los cielos Y de la Tierra Y de toda planta Del campo Antes que Fuese En la Tierra Y toda hierba Del campo Antes que naciese Porque Jehová Dios aún no había hecho Llover sobre la Tierra Ne había hombre Para que labrase La Tierra Es decir Cuando usted Si usted puede entender Todo lo que representa esto Es decir Dios creó el ambiente propicio Para enviarlo del cielo A la Tierra A nosotros Para que usted Viniera a la Tierra Dios ya había Y tenía el concepto De crear plantas Árboles Frutos Etcétera Crearle el ambiente propicio Para que usted viviera Un ambiente Que fuera el ambiente Como si fuera en el cielo Pero aquí en la Tierra Y luego Génesis capítulo 2 Versículo 7 Dios dice Que formó al hombre Del polvo de la Tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser Viviente Cuando dice Que sopló aliento de vida Significa que le puso Un alma Y un espíritu A ese cuerpo Inerte Porque el cuerpo No tenía vida Sin el alma Y sin el espíritu No tenía vida Entonces Dios Cuando dice Sopló aliento de vida Significa que le puso Un espíritu Depositó en ese cuerpo Y aparte le dio Un alma Que son los pensamientos Los sentimientos Y la voluntad Es decir El alma Es la mente humana Para que me entienda Son sus sentimientos Y es la voluntad Del ser humano Pero La palabra Aliento de vida Y la palabra Que usted lee Donde dice Que el hombre Fue un ser Viviente Eso representa También Alguien que tiene Voluntad Voluntad Sentimientos O que tiene La mente Conforme a la mente De Dios Un ser viviente Es espíritu Alma y cuerpo Así dijo el apóstol Pablo En primera De Tesalonicenses Capítulo 5 Y todo Y todo Vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sean guardados Y represibles Hasta la venida El Señor Espíritu Alma y cuerpo El detalle es que El espíritu que Tenía Adán Era un espíritu Que no era muerto Separado de Dios El alma El alma que tenía Adán Es una alma Que pensaba 95% Más de lo que Pensamos actualmente Los seres humanos Sabía que el ser humano Está registrado Científicamente Que solamente Utiliza el 5% De su mente Si sabía 5% De su mente Imagínese Si usted tuviera El 95% Aunque lo vamos Mejorando en Cristo Jesús Hasta que lleguemos A la renovación Plena Del 100% De la mente La mente El ser humano Solamente Científicamente Hablando Trabaja En un 5% De lo que Debe trabajar La mente Si sabía Eso o no Por ahí Este Me hicieron un examen Una vez Un examen Psicométrico ¿No? 2 más 3 Menos 5 Más 7 Menos 100 Entre 4 Por 5 Menos 3 Imagínese Sacando números ¿No? En la mente Realmente Usted se va a dar cuenta Actualmente Hay algunos proyectos Para agilizar la mente Exactamente Haciéndola trabajar Si no hacemos Trabajar la mente Realmente Es menos El porcentaje De lo que Opera O de lo que puede Este Ser ágil Pues Si trabajamos mucho La mente Entonces se vuelve Más ágil Pero la mente De Adán ¿Cómo cree que fue? ¿Cómo cree usted Que era la mente de Adán? Si le puso nombre De acuerdo a las características De las aves de los cielos Si le puso nombre De acuerdo a las características De los peces del mar De todos los animales Que andaban sobre la tierra Imagínense la habilidad Para poder Nombrar De acuerdo a sus características Darle nombre A cada animal Que Dios había creado Imagínense la dimensión De la mente de Adán Imagínense La habilidad Que tenía Para crear cosas No era una mente Como nosotros Como la que tenemos ahorita Aunque dice la Biblia Que tenemos la mente De Cristo Pero en muchos De nosotros No se manifiesta Porque estamos En esa renovación De la mente Dice eso bien Romano 12 2 dice que debemos De renovar Nuestro entendimiento Nuestra mente ¿Cómo podremos Renovar nuestra mente? Por los sentidos naturales No podemos renovar Nuestra mente Porque Si usted En muchos casos En la iglesia de Cristo Donde no creen En prosperidad Abren el refrigerador Y ven todo vacío Sus ojos naturales Ven El refrigerador vacío Y la primera respuesta Que viene Al reflejo De su mente A través de sus ojos Llega un mensaje A su mente De que no va a tener Que comer el día De mañana Pero Adán Nunca pensaba eso ¿Sabía por qué? Porque él vivía En ese ambiente De gloria Donde todos los frutos Todo lo que Dios Había hecho Se lo había Todo lo que Dios Tenía en el cielo Se trajo una semilla A la tierra Y la plantó Aquí tenía todo Adán ¿Cuál era la idea De Dios? Que Adán Seguiera reproduciendo Reproduciendo Esa gloria Ese ambiente Del cielo Aquí en la tierra Sobre todo El planeta Así como iba creciendo La familia de Adán Así como nosotros Algún día íbamos a venir Para cuando nosotros Viniéramos Después de seis mil años Imagínense Usted estuviera Todo el planeta Habitado por todos lados Usted no hubiera Muy a gusto A lo mejor de repente Se le iba a ocurrir Ir a China Comerse una comida china Estando usted acá En Jalisco Es que usted Iba a tener Un cuerpo inmortal En el cual Iba a poder Trascender los cielos Subir directamente A Dios O Dios Pasearse En este planeta Tierra Como se paseaba En el huerto Del Edén El mismo Apriete del cielo Aquí en la tierra Habitando Reinando Tranquilo No permitiendo No permitiendo Que Adán Entrara Cuando un espíritu Inmundo Quisiera entrar Por la atmósfera Inmediatamente Sabes que espíritu Inmundo Sácate de aquí No iba a entrar Ni un espíritu Inmundo Porque íbamos a estar Plenamente reinando En todo el planeta No iba a haber muerte No iba a haber enfermedad No iba a sufrir Usted para comer No iba a sufrir Pero sin embargo Ese era el ambiente Del cielo En la tierra Entonces Si Dios nos creó Para ser reyes Y dominar un planeta ¿Por qué Todavía En la ignorancia Espiritual Más baja Que pueda haber Es echarle la culpa A Dios Que le envía A las enfermedades Cuando Él Nos trajo Para colonizar Reinar Y todavía No nada más eso Sino que nos trae Una semilla Planta un huevo Y nos instala Aquí en el planeta tierra Y todavía No pues es que Dios lo mató Dios se lo llevó Dios envió La enfermedad Imagínense Que dirá Dios En su desesperación Cuando la religión Le echa la culpa A Dios De lo que sucede Cuando Si yo lo que queriera Hacer los reyes Yo mismo Me quise reproducir En ellos Quise tener familia Les puse un planeta Les puse el edén Les puse lo mejor Para que vivieran En lo mejor Para que no sufrieran Para que no estuvieran Enfermos Iban a tener Vida eterna Por siempre Y de repente Un cáncer Ah Fue Dios El que se lo envió Imagínense Dios Cómo se pondrá Saber la ignorancia En los seres humanos Que le echan la culpa A Dios Por una enfermedad Cuando Él Nos hizo reyes Para que habitáramos En ese ambiente Del cielo Aquí en la tierra Todavía no No nada más Se conformó Con enviarnos A la tierra Para que reináramos Sino también Nos ponen En el ambiente Del cielo Aquí en la tierra Nos pone Para que me entienda Si En otras palabras Es como Si usted dice Bueno a mí me gustan Me gustan Los tacos De carne adobada De los mochis Me gustan Los molcajetes Que traigan Cayo de hacha Con una cebollita Blanca así Este Un clamato Un chilito rojo Así que le ponen Unos camarocitos Ahogados Cocidos Un pulpito Así Y luego este Aparte Le ponen Un pedacito de apio Arriba así Para adornarlo Es como si Dios Dijera Mi hijo Sergio Se va a ir A Jalisco Y le voy a enviar Para allá también Para que haya un negocio Igual Un restaurante Igual Y pueda comer Lo mismo Que come aquí En los mochis Pero en Jalisco Es lo mismo Sin embargo Hasta ahorita Ni he visto Los aguachiles Ni Ni he visto Los tacos De carne adobada En Jalisco Ni he visto Las empanaditas Del oasis Ni he visto Los hot dogs Que hacen allá Bueno Ya me está dando hambre Entonces Es la misma Que Dios Le trajera Lo que usted Estaba disfrutando En el lugar Donde estaba Es decir En el cielo Pero que se lo Trajera aquí A la tierra Es lo mismo Es lo mismo Dios Dios nos creó El ambiente Para que habitáramos Aquí en la tierra Como reyes Sin embargo Nuestro querido Hermano Adán Espero que le dé Un abrazo Cuando usted Llegue al cielo Nuestro querido Hermano Abrán La regó Y Todos Caímos Adán Perdón no Abrán si Dele un beso Si usted se va Antes que yo Dele un beso Ya Pero Adán no Entonces Pero de todos modos Ya lo perdonó ¿Verdad o no? Causa de él Usted está sufriendo Aquí en la tierra Si bien Fíjese Entonces Dios nos creó El ambiente propicio Dios vino Y creó la tierra Para que la colonizáramos Para que la habitáramos Para que reináramos Dios nos crea Trae una semilla Planta el huerto En Edén Porque el huerto No era el Edén Dios creó El Edén En la tierra Y lo trajo El huerto Dios creó Un huerto En Edén Para que tenga Todo lo que el hombre Iba a necesitar Para vivir en la tierra Todo No iba a sufrir de nada Es decir Iba a ser un rey Usted Entonces Como después de entender Estos principios Como podemos todavía Llegar Por eso digo Que muchos no entienden Ni siquiera el principio De la creación Como Cual era la idea Original de Dios De tal manera Que todavía le echan La culpa a Dios De que se los lleva De que los mata De que los envió Un accidente De que se los llevó De un cáncer Pero si esa no fue La idea original De Dios Ahora en Cristo Jesús Nos trae nuevamente El reinado Es decir Dios nuevamente Nos trae la provisión Pero la diferencia Pero la diferencia Es que ahora A través del sacrificio De Cristo Jesús Lo adquirimos A través de la fe Es decir Podemos movernos En ese ambiente Del cielo Pero a través De la fe Entonces fíjese bien En Génesis capítulo 2 En el versículo 8 Dice Y Jehová Dios plantó Un huerto En Edén Es decir Edén ya existía Para que me entiendan ¿Está captando? Plantó solamente El huerto En algo que ya había Creado Como un ambiente Celestial Aquí en la tierra No nada más Se conformó Con crearles El ambiente celestial Sino que todavía Plantó un huerto Para que sea Todavía mejor ¿Cuál era la idea De plantar ese huerto? ¿Qué significa Edén? Edén significa Una cosa refinada Eso significa Una delicia Una cosa deliciosa Es decir Edén era lo mejor Que podía haber Eso significa Edén Edén significa Manantial de vida Si usted verifica El Salmo capítulo 36 Versículo 9 Ahí dice Manantial de vida Salmo 36 Manantial de vida Eso significa Salmo 36 Versículo Versículo El salmista dice Porque contigo está El manantial De la vida En tu luz Veremos la luz Refiriéndose A Dios Refiriéndose a Jesús Salmo 36 Versículo 9 Porque contigo está El manantial De la vida Eso es la palabra Edén Es la misma palabra Porque en ti está El Edén O el manantial De la vida Si regresamos A Génesis capítulo 2 Versículo 8 Y Jehová Dios Plantó un huerto En Edén Al oriente Y puso allí Al hombre Que había Formado La palabra huerto Si usted quiere Anotarle Significa Hay una biblia Que lo traduce Como paraíso Es una biblia Que se llama Kadosh Israelita Mesiánica Huerto Significa Paraíso Es decir Creó El Edén La tierra En pocas palabras El Edén Estaba en la tierra Pero dice Que el oriente Todavía planta El paraíso Aquí en la tierra Que significa Que Dios Se trajo El paraíso Del cielo A la tierra Hizo una réplica Del paraíso De que viene El cielo Al paraíso Aquí en la tierra Fíjense Dios se trajo El paraíso En pocas palabras No porque haya Desaparecido El de arriba Sino se trajo A ver Voy a crear Un paraíso Y ahorita mismo También se los voy a poner También en la tierra No nada más Les voy a crear El manantial de vida Sino también Les voy a poner El mismo paraíso En la tierra Eso significa Huerto Paraíso Fíjese bien Si usted quiere Analizar la palabra Huerto La puede verificar En Génesis capítulo 13 Para que más o menos Se dé una idea Que significaba Huerto Génesis capítulo 13 Versículo 10 Habla del caso De Abraham Y de Lot Génesis 13 10 Y alzó Lot Sus ojos Y vio Toda la llanura Del Jordán Que toda era De riego ¿Cómo era Esa llanura Del Jordán? Como el huerto De Jehová Como la tierra De Egipto En la dirección De Suar En pocas palabras Dice que era Como el huerto De Dios Ese lugar Tan precioso Que veía Lot Es decir Lot Tenía una imagen Del huerto Del Edén Para que me entienda Y la imagen Realmente eso Representaba Esa palabra Que dice ahí Era como El huerto De Jehová Esa palabra Realmente representa También que era Un jardín Muy bello Y exuberante Es decir Lo mejor Que podía No sé Si usted ha escuchado A personas Que dicen Es que tal persona Estuvo en coma Durante Diez minutos Media hora Estuvo en coma Pero aparte Dice que Sintió como que Se había ido Y de repente La persona Salió de su cuerpo Y andó Por unos jardines Hermosos Estuvo viendo Lo mejor Del cielo Iba 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 Circulando Por montañas Y cosas preciosas De repente Llega el médico Le pone los toques Eléctricos Y vuelve en sí Otra vez Y regresa a la tierra Y muchas personas Que han experimentado eso Sabe que no se han querido Regresar Porque están En lo mejor Están En lo más bello Que pudieron haber Presenciado ellos Ese es el mismo Paraíso Pero que Dios Puso Ese paraíso del cielo Lo puso aquí en la tierra Si ha escuchado Esos testimonios O no lo ha escuchado De personas Que Cristo Les mostró El cielo Les mostró Cosas hermosas Como Dijo el apóstol Pablo Cosas que Le es imposible Al hombre Expresar O sea En su propia Naturaleza A través de sus sentidos Humanos De su mente De sus ojos Todo lo que vio El apóstol Pablo Le era muy difícil Expresarlo De lo hermoso Que era El cielo Porque dice Que Pablo Subió al tercer cielo O no Entonces Ese es el paraíso En el cual Vamos Todos los que Recibimos a Cristo Jesús A esos lugares Comenta el pastor Kenneth Copeland Que una hermana Conocida de él Igual Él expresa Que también No se quería regresar Porque está En lo más bello Porque me regresaron Dice otra vez En este cuerpo Batallando Para ir al baño Entonces Otra vez Lo regresaron En el cuerpo Y no se quería venir Pero ese mismo ambiente Dios se lo trajo En la época De Adán Se los trajo Aquí a la tierra Le trajo Lo mejor Entonces Fíjese Génesis Capítulo 2 Dice Fue el hombre Un ser viviente Dice el versículo 9 Y Jehová Dios hizo nacer De la tierra Todo árbol delicioso A la vista Y bueno Para comer También el árbol De la vida En medio del huerto Y el árbol De la ciencia Del bien Y del mal Que representaba El árbol El árbol De la vida El árbol De la vida En el En el hebreo Es una palabra Que se Que más o menos Se pronuncia Como Nechama Algo así Y representa Representa Ahorita le voy a decir Lo que representa Dice Génesis Génesis capítulo 2 Versículo 9 Que en ese huerto Vaya En ese lugar Donde Dios puso El hombre También había algo Que se llamaba El árbol De la vida Y estaba Donde ese árbol De la vida En el medio Del huerto En medio del huerto Pero también Pero también estaba Algo que se llamaba El árbol De la ciencia Del bien Y del mal El árbol De la vida El árbol De la ciencia Del bien Y del mal Entonces Si usted Verifica En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 7 Se va a dar cuenta Que dijo Dios Al que venciere Yo le daré De comer Del árbol De la vida Que significa Comer del árbol De la vida Significa Participar De lo que representa La vida eterna O la vida De Dios Eso representa El árbol De la vida Comer Significa Participar De ello Es decir El árbol De la vida En medio del huerto Del Edén Representaba Que usted Vaya Si su papá Que es el rey Vive En un palacio Donde recibe Donde todos los días De la mañana Se levanta Y a su cama Le llevan El desayuno De frutas De 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 lo mejor Que pueda haber En un reino Le llevan Un puerquito Asado Así Al horno Tortillas De harina Le llevan Los mejores Manjares Que le pueden Llevar A un rey Para que se despierta En la mañana Y comience A desayunar Significa Que si eso En ese ambiente Vive nuestro rey Nuestro dios Ese mismo Ambiente Del rey Se lo puso Dios a usted Aquí en la tierra Para que viviera Como vive dios En el cielo Para que me entienda Iba a disfrutar Lo mejor de dios Los mejores manjares Aquí en la tierra Eso es lo que Era la idea principal Era la idea principal De dios Entonces Eso representaba El árbol De la vida Yo les daré De comer Del árbol De la vida Yo te daré De comer De la vida De dios En pocas palabras Para que tú vivas Como dios vive En el cielo Tú vivas Aquí mismo En la tierra El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Que era otro árbol Que también estaba En ese huerto O venía Incluido En el paquete Que dios nos dio El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Representaba La autonomía Que nosotros Los seres humanos Deberíamos De tener La autonomía Que nosotros Podemos tener En nuestro libre Albedrío Es decir Podíamos participar Del árbol De la vida Que representaba La vida de dios La vida eterna La vida abundante Los mejores manjares Podíamos participar De esa vida Que era el árbol De la vida Pero también Había un árbol Que se llamaba Del conocimiento Del bien Y del mal Que representaba La autonomía Del ser humano El conocer El bien Y del mal En una decisión Propia Era algo que Como nuestro Libre albedrío Podíamos decidir Comer del árbol Del bien Y del mal O comer del árbol De la vida Es decir Participar De la vida De dios Abundante O participar Participar De la vida Independiente De dios Que es El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Esto es Adán Decide A pesar De que Disfrutaba La vida De dios Porque estaba En el huerto Del edén Ese árbol Del De la vida El decidió En pocas palabras Como un rey Sobre la tierra Independizarse De su padre El rey De los cielos El rey Del universo Está como El rey Que vino De allá De Portugal Y se instaló En Brasil Dios instaló Su propio hijo Para que reinar En Brasil Pero de repente Su hijo De Brasil Dice Ya no quiero Conexión Con mi Papá Ya no quiero Que Este El reino De Portugal Domine Ahora voy a ser Independiente Y yo mismo Voy a comenzar A reinar Por mis propias Fuerzas Sin depender De un ejército De un poder Que era el poder Que lo había enviado A ese país Llamado Brasil Que es el país De Portugal Ya no quería Depender de un reino Solamente No quería No quería Depender De un rey Ahora dice Adán Yo me Independizo Ahora yo voy a Hacer Yo voy a Hacer en pocas Palabras Las funciones De mi padre Dios Ahora yo voy a Hacer Dios Y yo voy a Dominar este Planeta Tierra Porque ahora Es mío Y ya no Dependo Del rey De reyes Está captando Lo que Que representaba Comer del árbol De la ciencia Del bien y del mal Dice la biblia Que iban a ser Como Dios Eso es Esa es la idea Principal Esa es la idea Que Satanás Les quería meter Que se independizaran De Dios Y ahora Tuvieran El nivel La opera Este El nivel De lo que es Dios Y fueran Independientes No dependieran De un Dios De un rey De tal manera Que Satanás Les dice Y les mete La mentira Si ustedes Comen del árbol Dios sabe Que Ustedes van a ser Como él Conociendo El bien y el mal Ese es el gran problema Que ahora El ser humano Decidió Independizarse El ser humano Decidió No tener rey Así como En la época De Saúl Usted va a encontrar Que el pueblo Dice Dios Le dice a No sé si El profeta Samuel Le dice Dios Mi pueblo No me quiso A mí Por rey Ellos me pidieron Un rey Para que reinara Sobre ellos Y Me desecharon A mí como rey Dios quería Siempre reinar Él Dios no quería Instituir Reyes aquí En la tierra Porque quería Ser el rey De ellos Pero Los cabezones Del pueblo Israel Dijeron Dijeron Queremos Un rey Es decir Ellos mismos Cometieron El mismo error De Adán Nos queremos Independizar Queremos Nuestro propio rey Al querer Su propio rey Ellos le están Diciendo a Dios Que lo están Desechando Como su rey Y ese es el mismo Error que cometió Adán Dios le dio El reinado Dios le dio Toda la autoridad Les puso El edén Les puso Un huerto Les puso El árbol De la vida Para que participaran De la misma Vida abundante La misma Vida Soy Así se llama La misma Vida De Dios Ellos la pudieron Vivir aquí En la tierra Sin embargo El cabezón De Adán Dice Me independizo Y pongo mi changarro La tierra es mía Esa fue la idea Que Satanás Les metió Pero Génesis Capítulo 2 Versículo 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el huerto Le den Mire Lo que hace Dios Para que lo labrara Y lo guardase La palabra labrar Significa Que la tierra Tenía que ser Sometida Eso significa Labrar Que la tierra Tenía que estar En servidumbre Del hombre O que la tierra Tenía que ser Dominada O esclavizada Por el hombre Es decir Dios puso Al hombre En el huerto Del edén Génesis Capítulo 2 Versículo 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre Lo puso En el huerto Del edén Para que lo labrara Ese huerto Del edén Que estaba En el edén Era para que El hombre Lo dominara Y lo controlara Para que usted Me entienda Pero también La palabra Cuidar Cuidar Significa Que tenía Que custodiarlo Tenía que Cuidarlo Tenía que Preservarlo Era la obligación Del ser humano Es decir La obligación En pocas palabras En el Génesis Capítulo 3 Entra la maldición A la tierra Porque este hombre Llamado Adán Se quiere independizar Ya no quiere Nada con Dios Dios se pase En el huerto Del edén Y todavía el hombre Oye la voz De Dios Todavía en el huerto Del edén Y todavía Dios Manifestándose Su gran bondad En su gran amor Sin embargo La instrucción Inicial Que Dios Le dio A Adán La instrucción Inicial De que no comiese De ese árbol El conocimiento Del bien y del mal Era que siempre El hombre Tuviera una Dependencia Íntima Con su propio Padre Esa era la Idea de Dios Si bien es cierto Ahora en Cristo Jesús Nos hace reyes Y sacerdotes Pero él no quiere Que nos Independicemos Y comencemos A actuar Como Un ejemplo Ya Dios Ya me prosperó Tengo mis empresas Ya Ando ministrando Y se ven Grandes milagros Ahora Pues a lo mejor Ya no ocupo Tanto de Dios Ahora yo creo que Que puedo Iniciar Un ministerio Personal Y hacer Esto Y hacer Lo otro O sea A lo mejor Muchas personas Se les llega Y ha habido Casos Actualmente Que hay personas Que Han desechado Directamente Esa intimidad Esa independencia De Dios Si sabía que personas Hermanos en Cristo Que usted los Los veía operando Como por ejemplo El caso de William Brahan Para que me entienda William Brahan Era un hombre Que operaba Milagros Extraordinarios Dios Dios le dio Lo mejor Este Los mejores Prosperidad Económica De lo mejor Era un joven Pobrecito Que nació En una de las Peores casas Por allá En una Chocita En Canadá O en una Parte de Estados Unidos No recuerdo Donde Pero este Hombre Dios lo puso Lo mejor Le dio Lo mejor Le dio Ese ambiente El cielo Aquí en la Tierra Él vivía La vida De Dios Pero sin embargo Él decidió No Ahora ya no voy a ser Evangelista Ahora voy a ser Pastor y maestro Él Directamente Al hacer Algo contrario A lo que Dios Nos ha puesto A hacer aquí En la tierra Yo estoy rechazando Directamente Que Dios Que ya no Dependo de Dios Sino estoy dependiendo De mis propias Fuerzas Es decir Dios lo envió De evangelista No era Pastor y maestro Pero él dice Ahora me independizo Y ahora voy a ser Pastor y maestro Y voy a abrir Mi propia iglesia Eso es lo que hizo Este hombre ¿Sabía? Dios no lo llamó A abrir iglesias Dios no lo llamó A enseñar Porque él estaba Preparado Solamente para Predicar Ganar al mundo Para Cristo Y se ven milagros Extraordinarios Y vivir la vida Abundante Que Dios le había prometido Y Dios se la cumplió Pero este hombre Se sale del camino Que Dios le ha trazado Y él dice Ahora yo decido Ser pastor y maestro Y sacó cosas Aberrantes Como pastor y maestro Diciendo que la mujer Era peor que un burro ¿Sí? ¿Verdad hermana? Que la mujer Era igual a un burro Es más dijo ¿No? O era un burro Más inteligente Que la mujer No sé qué Por ahí estaba el asunto Por ahí estaba el asunto Entonces este hombre En pocas palabras Se salió del camino Que Dios le había trazado Decidió independizarse Diciendo Dios Yo hago lo que yo quiero Ya el ministerio evangelista Donde tú me pusiste Ya no lo quiero Ahora yo quiero independizarme Ya no dependió de Dios Este hombre ¿Sabes lo que sucedió con este hombre? Murió en un accidente Después de dos años De que anduvo con esa onda Murió en un accidente Hasta ahí llegó Su vida ¿Y qué pasó con Adán? Murió espiritualmente A los 930 años Murió físicamente También pasó una tragedia Con este hombre ¿Por qué duró 930 años? Porque la misma gloria de Dios En la que había vivido En la vida sobre de Dios Que había recibido Cuando estaba en el Edén En ese huerto Todavía le alcanzó 930 años Para vivir Imagínate Imagínese usted Qué tan poderoso Es lo que representa El cielo Aquí en la tierra Entonces a través de Cristo Nuevamente se nos restituye Ese reino Mire Vamos a Mateo capítulo 4 Ya con eso casi Terminamos Si usted va a verificar El capítulo 2 De 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 Génesis Léalo todo el capítulo 2 Y lea todo el capítulo 3 En la semana Y se va a dar cuenta Que si bien es cierto La serpiente vino A nuestra hermana Eva Pero las instrucciones Que originalmente dio Dios Al ser humano En 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 Génesis Fueron Al varón No a la mujer No fueron a Eva Las instrucciones Todavía ni siquiera Había creado a Eva Todavía no existía El alma de Eva Para que me entienda El pensamiento Los sentimientos La voluntad de Eva No existían Se las dio a Adán Las instrucciones ¿Por qué cree que agarró Al hombre Y no a la mujer? ¿Por qué cree usted Que agarró al hombre Y no a la mujer? ¿Por qué Dios agarró Al hombre Y no a la mujer? ¿Sabe por qué? ¿No? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué? Porque se Bueno Fíjese Porque el hombre En pocas palabras Se supone Entre comillas Se supone que era El hombre Fuerte Y el que iba a retransmitir Esa misma ideología A sus hijos A su familia Y a su esposa Exactamente Lo que es en el matrimonio Es la cabeza ¿No? Fuera el matrimonio El hombre no es cabeza Para que no se Malentienda Los hombres y las mujeres Tenemos el mismo nivel Espiritual en Cristo Pero en el matrimonio El hombre es cabeza Del matrimonio Pero como el hombre Es cabeza De la mujer Él tenía que Dirigir a sus hijos A su familia A su propia mujer Por lo que Las instrucciones Que Dios O los mandamientos Que Dios Le había dado ¿Estamos de acuerdo? Adán No vas a comer Del árbol Del conocimiento Del bien y del mal No te vas a independizar Adán Vas a depender Siempre de mí Adán Nunca te independices Siempre Siempre Depende de mí Pero sin embargo Esas instrucciones No se las dio a Eva Pero sin embargo A través de Eva Entró el engaño Y Adán Pecó Porque su mujer Lo convenció Sin embargo ¿Qué hubiera pasado Si Eva Come del fruto? Si Eva Come del fruto ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran muerto Espiritualmente Los seres humanos? No hubieran muerto Espiritualmente Los seres humanos Pero sin embargo ¿Por qué? Porque la La instrucción directa Fue sobre Adán Y Dios dijo Bueno se la voy a dar Al hombre Porque es el que puede Tener cierto Autoridad Sobre sus hijos Sobre su familia Y para que retransmita esto Con una mujer A través de una mujer Entró A través de una mujer Cayó este hombre Adán Pero nuevamente Por eso va Dios y le dice A la misma serpiente Que era un espíritu El mundo Que era el mismo Satanás Regresando a la tierra En pocas palabras Satanás estaba en el En el Seol En el corazón de la tierra Donde fue arrojado Sin embargo Este Nuevamente A través del engaño De una serpiente Regresa otra vez a la tierra Satanás a dominar Y cae la tierra En maldición Pero Dios le dice En Génesis capítulo 3 Mire Dios le dice Génesis capítulo 3 Mateo capítulo 4 Ahorita vamos para allá Pero en Génesis capítulo 3 Ahí viene la caída del hombre Y hay algo muy importante Que le dice Dios Versículo 11 dice Génesis 3 11 Y dijo Y Dios le dijo Quien te enseñó Que estabas desnudo Has comido del árbol Que yo te mandé Que no comiences Y el hombre respondió La mujer que me diste Por compañera Me dio del árbol Y yo comí Es decir Le echó la culpa a Dios Diciendo Tú me diste a esa mujer Y por causa de eso Yo comí Entonces Jehová Dios Dijo a la mujer Que es lo que has hecho Y dijo La mujer La serpiente Me engañó Y comí Y Jehová Dios Dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Entre todos los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo comerás Todos los días Y pondré en amistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Entre tu simiente Dice Y la simiente Suya Y luego dice Esta te herirá En la cabeza Y tú le herirás En el calcañar Porque crees Que le dijo eso A la serpiente Para que recibiera Ese mensaje El mismo Satanás Que a través de una mujer Si es cierto Que entró Fue engañada Pero Dios Le da La oportunidad Que a través de una mujer Pudiera venir El Cristo Que iba En pocas palabras A darle En la torre Al mismo Satanás El diálogo Que había tomado Control del planeta Tierra Por eso cuando le dice Pondré en amistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te herirá En la cabeza Y tú le herirás En pocas palabras En el calcañar En los pies O bajo los pies El tobillo No sé qué es el calcañar Por ahí está ¿No? ¿Qué es? El talón ¿Verdad? Fíjese bien A través de una mujer Pudo darse el engaño Para Adán Pero Adán tenía Pleno conocimiento De lo que hacía Y la mujer Era engañada ¿Por qué cree que la mujer Fue engañada? Porque su propio marido No tú No le dio las instrucciones Correctas Que debió haberle dado Para que no cayese En primer lugar Segundo Porque Adán Estaba plenamente conocido Y tenía conciencia Porque Dios le dio La instrucción Directamente a él Tercero Dios le da oportunidad De que a través De una mujer Pueda venir el Cristo Que iba a destrozar La cabeza Del propio diablo ¿Me entiende? Por eso Si llegamos a Mateo capítulo 4 Ya con eso Cerramos Mateo capítulo 4 El Señor Jesús Regresa nuevamente Porque a través De la simiente De la mujer Que es Cristo Jesús Que venía A través De la Nacimiento Virgenal A través De una mujer Usada por Dios La Virgen María Nuevamente Regresa Cristo Y dice En Mateo Capítulo 4 Versículo 17 Después De que sucedió Si lee el Versículo 14 Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Y es cuando dijo Tierra Sabulón Y tierra Enestalí Camino del mar Al otro lado El Jordán Galía Los gentiles El pueblo Asentado En tinielas Vio gran luz Y a los Asentados En región De sombra De muerte Luz Les resplandeó Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y a decir ¿Qué es lo que decía Jesús? Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Es decir Nuevamente El reino De Dios Regresa A la tierra A través De nuestro Señor Jesús Y si usted Verifica En Mateo Capítulo 4 Versículo 23 Ahí mismo Miren Y recorrió Jesús Toda Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando ¿Qué? El evangelio Del reino Sanando Toda enfermedad Sanando Toda dolencia En el pueblo Es decir Nuevamente Regresa Jesús Anunciando Algo que se llama El evangelio Del reino Nuevamente Jesús Anuncia Que el reino De Dios Perdido Por Adán Está actualmente Aquí en la tierra Nuevamente Jesús Predica Que ese reino Actualmente Les corresponde A ustedes Porque a nosotros Le plació Darnos el reino De su padre Eso lo dijo Jesús Así es que Vamos a darle Gracias a Dios En esta mañana Gracias Te amo Señor Jesús Si usted Ponerse De pie Gracias Jesús Mateo Capítulo 10 No nada Más Dijo Jesús Que el anunciaba El reino Sino también Manda discípulos Jesús En su época Le dice a sus discípulos Jesús Mateo Capítulo 10 Versículo 7 Dice Ustedes Vayan Prediquen Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Sanar Sanar Enfermos Limpiar Leprosos Resucitar Muertos Echar Fuera Demonios De gracia Recibiste De gracia Dijo Jesús Es decir Jesús Dice El reino Ahora ya Yo lo traje A la tierra Pero ese reino Representa El poder Del Espíritu Santo Representa La autoridad Que yo les doy Dice Jesús Por lo tanto Ustedes Vayan Por las aldeas Vayan Por el mundo Completo Y prediquen Anuncien Algo muy Importante Que el reino Que perdió Adán En pocas palabras Ahora Está la buena Noticia De que ese reino Nuevamente Es traído A la tierra A través de Jesús Ese reino Nuevamente Viene A manifestarse Aquí en la tierra Ese reino Nuevamente Viene A traer A traer Algo que se Llama El cielo En la tierra A traer Nuevamente Esa gloria De Dios Manifestándose A través Del poder Del Espíritu Santo Ese reino Viene a traer Otra vez Y a generar Ese huerto En cada uno En cada uno De ustedes Entre más Se tenga Se va a enfermar Menos Entre más Se tenga Y crea Lo que está Escrito Ni siquiera Un grito Va a llegar El momento Que les va A poder Tocar Sus cuerpos Y la vida Sobre De Dios Que viene En Efesios Capítulo 5 En Efesios Capítulo 5 Dios nos dio Nuevamente Algo que podemos Denominar El árbol De la vida El árbol De la vida Representa Que usted Sea partícipe Nuevamente Efesios Capítulo 4 Dice el apóstol Pablo Versículo 17 Esto pues digo Y requiero En el Señor Que ya no andéis Como los otros Gentiles Que andan En la vanidad De su mente Dice Pablo Lo que les quiero decir Es que usted Ya no ande pensando Como pensaba usted Antes de recibir A Cristo Ya no ande pensando Que no se pueden Las cosas Ya no ande pensando Que la pobreza Va a ser parte De su vida Ya no ande Pensando Que de algo Se tiene que enfermar Ya no ande La vanidad De su mente Dice Pablo Teniendo el entendimiento Entenebrecido Es decir Teniendo la mente En tinieblas Todavía Pensando En que a lo mejor El año que entra No se si vaya a vivir O vaya a morir Ya no tenga ese pensamiento Teniendo el entendimiento Entenebrecido Dice Ajenos Todo aquel Que piensa Si conforme Pensaba antes Conforme piensan Las personas Que no tienen Esperanza En Dios Si usted Piensa que Que de algo Se tiene que enfermar Usted piensa Que Dios Es el enfermador Usted piensa Que toda la vida Va a estar En pobreza Extrema Si todavía Si todavía Piensa así Que no sabe Que va a comer El día De mañana No sabe Como le va a hacer Si todavía Piensa que Subió la gasolina Y ahora va a tener Menos para alimentarse Dice el apóstol Pablo Que estamos Ajenos A la vida De Dios Mire léalo Entonces dice Tienen el entendimiento Entenebrecido Y ustedes Están Ajenos A la vida De Dios ¿Por qué? Por algo Que se llama Ignorancia Que ya no la hay En nosotros Pero también Algo que se llama Dureza De corazón Si usted va Con una persona Y le dice Mira Dios no te quiere Pobre Dios no te quiere Enfermo Dios te quiere Sanar Y hay personas Que por dos cosas Rechazan La vida De Dios Es decir El cielo En la tierra Por dos cosas Rechazan Lo que se llama El huerto El árbol De la vida Por dos cosas Rechazan Todo ello Primero Porque ignoran Que Dios Es su sanador Que Dios Es su prosperador Que Dios Es su libertador A través de Jesús Y segundo Porque escuchan El mensaje Y hay Dureza En su corazón Cierran sus corazones Y dicen Déjame Con mi religión Déjame Con mi creencia Dios Si me envía La enfermedad Dios A lo mejor Me está pasando Por una prueba Y me quiere pobre Dios a lo mejor Es la voluntad De él Que me muera El siguiente año O Dios Es la voluntad Que me enferme O que se enferme Un hijo mío O que tenga Una enfermedad Incurable Etcétera Tienen el entendimiento Antenebrecido Dice Pablo Están ajenos Totalmente Algo que se llama La vida Zoe En el griego Es Zoe Que es la vida Misma Que Dios vive Estamos ajenos A la misma vida Que Dios vive Que es la vida Que Dios quiere Que nosotros vivamos En este planeta Que nos ha dado Como herencia En este planeta Que nos ha dado Para que reinemos Sobre las circunstancias Sobre las enfermedades Sobre los problemas financieros Eso es lo que Dios Quiere Por eso A través de esta serie Usted va a entender Todo esto Y yo sé que Cuando la terminemos Usted va a tener Muchísimos testimonios Impresionantes De lo que Dios Estará haciendo En estos próximos días Te damos gracias Señor Por tu fidelidad Y por tu amor Gracias Jesús Gracias porque Nos has dado La vida de Dios La vida Zoe Que Dios vive Ahora nosotros También la tenemos Señor Te damos gracias 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 por habernos Colocado ese den Sabemos que Tú no eres el causante Que ese den Hayas aparecido Señor De que ese huerto Hayas aparecido Tú no eres el causante Gracias te damos Señor Porque tú siempre Quisiste lo mejor En todos los tiempos Tus pensamientos Han sido de paz De prosperidad De vida De bendición De salud Para con nosotros Señor Por eso como Reyes que somos Creados a tu imagen O recreados A tu semejanza Señor Con características divinas Podemos operar En este planeta Tierra Y hablarle De las circunstancias Hablarle De las situaciones Adversas Hablarle Al mismo adversario Llamado El diablo Que se retire De nuestras vidas Y nosotros Podamos vivir Esa vida plena Abundante Que tú tienes Porque el poder Oye Oye En el mismo ambiente Declaramos Declaramos que comiencen Contra mí En el nombre de Jesús Yo declaro Que todas las cosas Que yo hago Prosperan En el nombre De Jesús Yo declaro Que soy más Que vencedor En el nombre De Jesús Declaro Declaro Como un Rey En el nombre de Jesús Que tengo dominio Que tengo gobierno Sobre este planeta Sobre los mismos aires Yo puedo hablarle En el nombre de Jesús A los eventos naturales Y también Obedecen A la palabra Que yo diga Porque la digo Por la autoridad Y en el nombre De Jesús Gracias Señor Por el reinado Que tenemos Gracias Porque soy un Rey Diga Yo soy hijo Del Rey De los cielos Pero yo soy Un Rey Sobre la tierra Y nada Podrá Afectar mi vida Nada Podrá dañarme Nada Podrá Afectar A mi familia A mis hijos A mi trabajo A mis empresas A mis negocios En el nombre De Jesús Y declaro Que la vida De Dios Que planeó Desde el principio De la creación Que ese ven Y ese huerto Se manifiestan En todo lo que yo haga En todo lo que yo Emprenda Ver ese ven Ese huerto Manifestándose En el nombre De Jesús Hasta Que llegue A manifestar La plenitud De quien soy Yo soy la plenitud De Cristo De aquel Que todo lo lleno En todo Yo soy la plenitud Del Rey Y por eso Vivo como un Rey Aquí en la tierra En el nombre De Jesús Dele un fuerte aplauso A Jesús Gracias Jesús Somos Reyes Por ti Señor Gracias Jesús Gracias Jesús